hola patitos les traigo un nuevo vídeo para el canal esta vez sobre mi castillo trampa en solitario en el evento de cover to cut y bueno esto viene siendo la quinta y última parte si quieren ver la primera de la segunda tercera y cuarta está en la descripción o si no en la parte superior como en tarjetas entonces dicho todo esto mejor vamos con la explicación cómo fue esto como puedo observar estaba armando agrupación uno de mis compañeros yo le había enviado mis tropas para que vean que yo estoy activando furia batalla pero después la cancelaron y me armaron agrupación a mí de cinco minutos entonces vamos a adelantar hasta el momento que ya va a salir la agrupación porque ahí no me reforzaron nada porque sólo eran unos cuantos jugadores que se habían unido a esa agrupación yo activé un potenciador de 20% de ataque de ejército viene con caballería de t5 y t4 las agrupaciones de caballería son las más débiles para mí y yo puedo resistir tranquilamente sin refuerzo estas clases porque ni siquiera envía un monstruito de paga sólo hay unos cuantos héroes de paga pero lo que más hace daño a estas agrupaciones son los monstruitos de paga porque te atacan el mayor ejército aquí fue estampado y capturado yo voy a regresar a una antiexploración porque por lo general hay que explorar cuando harín su estampa pero yo no quiero que me vean las tropas en este momento bueno envió un millón de tropas y como veo el jugador parece que se puso inactivo armó la agrupación y le dejó correr porque es muy raro no puso el equipo de guerra sólo tiene un héroe de paga nada de monstruito de paga si me enviaron t5 y t4 bueno ahí veo otra función de infantería 4 de infantería pero le faltó 4 de artillería le falta el aseo así que este jugador como que se confió yo sólo tuve pocos heridos pues estos son más puntos para mi K vs K porque hice un buen puntaje bueno ahí se me ubicó al lado el jugador que estaba agrupando uno de mis compañeros yo entró a curar esto son 230 K de tropas son 4 días de curación vamos a acelerar esto y aquí está la agrupación de este jugador 5 minutos bueno este jugador quiere liberar al compañero pero bueno yo me arreglé aquí a recibir la agrupación para ver si agrupaba con caballería y si no pues la recibía o tal vez quería hacer recompensa de un billón de oro que yo tenía del anterior vídeo el jugador tiene buena cantidad estrella tiene un equipo entre legendario y mítico pero si envía caballería tal vez me anime a recibirlo entonces yo activé el potenciador de 20% de ataque y salió la agrupación es una agrupación de full infantería en la cual es de las peores agrupaciones que yo puedo recibir y comenzaron a aplicar full afombra ya aquí está el equipo de real es un buen equipo para que sólo las piezas de campeón que no lo tiene en mítico y envía buena cantidad de 5 tiene un monstruito de paga el conijo y el buen apetito que hacen bastante daño a mis t2 de caballería porque estos son mi mayor ejército y bueno yo revisé un poco más tiene un héroe de paga también y bueno 375k de infantería se me hace difícil resistir así que mejor escude aquí va a tener bastante rojos desde luego medio a llenar la enfermería así que no quise arriesgar ahí y liberé el prisionero que tenía un billón de oro así que mejor vamos con la siguiente acción de este cabrillo acá bueno le voy a explicar que estaba haciendo aquí como ven yo estaba colocando un campamento porque no tengo furia batalla estoy desplegando mis tropas pero antes que llegue mi tropa yo tengo que reubicar uno de mi castillo para así quemarlo una vez que lo queme todo el mundo van a ver que yo estoy atacando pero en sí no es como un ataque solo estoy colocando un campamento yo estoy reforzando esta estrategia o sea me coloco un extremo mi castillo trampa y otro extremo mi castillo gran y en medio el castillo que quiero estampar que viene siendo ese castillo enemigo y claro estoy explorando con mi granja para que se pone pilar el jugador o sea me explora a mí y también a la víctima este el jugador que yo quería estampar tenía 1.6 millones de poder mejor voy a adelantar hasta el momento que ya están de vuelta mis tropas pero parece que el jugador publicó las coordenadas en el chat del gremio y vino otro compañero de él tiene un buen equipo de caballería y tiene buena cantidad de estrellas el jugador se confió me atacó de una y fue estampado y capturado para que entonces vamos a regresar este informe envió buena cantidad de tropas sólo tiene una pieza de campeón mítico que viene siendo el casco así que voy a entrar a curar porque yo ya conozco este gremio este gremio yo la había estampado como cinco veces con esta cuando tú estampa uno de ellos se te rodean y te arma agrupación porque es muy raro te atacan en entre de todos o sea muchos ataques o campan como desean decirles bueno vamos a regresar mejor este informe hasta que lleguen mis tropas o que pase algo interesante bueno sólo envió 244k de heridos veo que tiene sus dos motretos de paga gargantua y a la escarcha para que se está al máximo y buena cantidad de T5 225k de T5 y tiene un héroe de paga de dos militos de paga atacó muy bien con su tropa colchón y todo buen equipo y aquí llegó uno de su compañero 1.5 millones de poder por una vez por mítico me armaron una agrupación de 8 horas cuando son de 8 horas tal vez sea multiataque o gamba cualquiera de las dos pero ahí fue cancelada y entonces desde luego me va a armar agrupación de 5 minutos y hasta aquí no más ahí no pasó nada más mejor vamos con la siguiente acción de este caberzo acá yo seguía aplicando el mismo truco ya saben cómo si no era seleccionando un enemigo yo colocaba un extremo de los fuertes o sea un extremo del fuerte mi castillo trampa y otro extremo del fuerte mi castillo gran que voy a quemar es así colocando un campamento y desplegando mis tropas entonces mis tropas se paseaban por todo el fuerte y mientras que ellos estaban peleando por el fuerte pues yo hacía ese truco si ven ahí estaban activos yo o sea aplicaba unas cuantas botas para que sea un poco más rápido el movimiento pero como ven todo está activo ahí y yo me paseo del levo se van a dar cuenta que mis tropas son de un castillo pequeño y algunos se animan a atacarme bueno en este momento yo quemé a mi granja entonces ellos tal vez pensarán bueno está activando furia batalla y está atacando allí llegó uno y si se acuerdan este juego es el primero que ya están pedí en el evento o sea del caberzo acá es el mismo de la primera parte del caberzo acá cualquier cosa está en la inscripción para que ustedes vean este juego me había pagado 500 millones de oro un equipo de full caballería pero esto es débil o sea tiene el legendario mítico épico y no tiene t5 es igual ni demostrita de pagar pero algunos me preguntan si pueden tapar jugadores t4 pues fácil no te hacen casi nada de daño y los puede estampar tranquilamente con estas composiciones bueno este juego fue el primero y fue el último que estampé en este evento a mí me llegó un mensaje yo le había cobrado anteriormente 500 millones de oro esta vez se acordó de mí dijo otra vez cayó en la trampa entonces nuevamente le voy a cobrar 500 millones de oro al final este jugador me pagó un billón de oro bueno también si se dan cuenta yo sigo teniendo como prisionero al jugador de 1 dd yo estaba esperando recompensas de gemas pero ellos me estaban observando todo el momento cuando lo capturé y me estaban enviando mensajes como estos dice buena trampa y tú juegas muy bien tal vez aprendieron el truco de atacar si activar fuere batalla ahí me pagó la recompensa de 500 millones de oro y ya está corriendo su líder entonces ese sería todo el caberzo acá pero aquí yo le voy a enseñar mis puntajes cuanto hice y aquí ya había terminado el caberzo acá ya había salido los mensajes de sistemas y también el tercer chat o regresar el mensaje del sistema aquí fue top 4 en guerra solitario son unos cuantos cofres yo apuntaba a top 1 mi crey me quedó en top 9 y aquí el tercer chat salí como mejor jugador con 143 millones de puntos así que esta vez si quedé como el top 1 en el reino nomás pero mi reino perdió así que no recolecte las gemas aunque nunca lo hago bueno aquí está top 4 con 143 millones de puntos el top 1 se mandó buen puntaje este viene siendo el paladín que dolor supremo yo lo había estampado pero utilizó la habilidad de conejo así que se liberó car también lo capturé quedó en top 7 yo quedé en top 4 como quiera y el top 5 fue en este vídeo que me tocó con full caballería y también fue capturado por mí entonces uno de de fue muy activo en este caso para que buen gremio se me toca caballería con ellos tal vez tendré contenido pero bueno eso sería todo por el momento espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos para la próxima